La militancia del Partido Socialdemócrata alemán ha dicho sí en la consulta sobre la reedición de la Gran Coalición con el bloque conservador de la canciller Angela Merkel. El 66% de las papeletas emitidas y válidas votaron a favor del acuerdo de gobierno con la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social-Cristiana. La participación en la consulta fue poco más del 78% de los más de 460.000 miembros del partido. El presidente interino del SPD, Olaf Scholz, aseguró que el resultado da fuerza al partido para entrar en el Ejecutivo e iniciar de forma paralela el proceso de renovación que quiere llevar a cabo la dirección. Indicó además que en la próxima semana el SPD dará a conocer el nombre de los seis ministros que le corresponden, que serán tres mujeres y tres hombres, algunos nuevos y otros presentes ya en el gabinete anterior. El resultado supone que en las próximas semanas, probablemente el 14 de marzo, Merkel podrá ser investida sin contratiempos en la Cámara Baja, poniendo fin a cinco meses de bloqueo político.